Y porque en Aguascalientes nomás hay bares, iglesias, puentes y oxos, vamos a preguntarle a la gente que nos digan dos lugares, uno que recomienden y uno que no. Vámonos. Estamos con... Martín Gaius Cruz. Nos puede decir dos lugares, uno que recomiende y uno que no, y por qué. No, pues toda la ciudad es buena. Toda la ciudad es buena y uno que no recomiende, y por qué. Por tener que todavía a los policías. ¿Por qué? ¿Qué le han hecho jefe? Son los rateros. Son los mismos a la gente. Los más de dos son los serenos. No sé qué van ellos a rato. La que van a entrar a esos lados. Sí, si aprovechan de la gente. Y sí, fíjense, ahorita que me comenta eso, yo también he tenido malas experiencias. Y muchas veces creo yo que con un policía deberías de sentirte seguro, y no es lo contrario. Te sientes inseguro, te sientes pues hasta perseguido y realmente... Los poderes no sirven. Los poderes no sirven. Porque cuando ellos se llaman, los poderes ya no. Pues muchos aprovechan de su puesto, ¿no? Tal vez. Ya no son policías. El ejército es el que cuida a todas las ciudades. Y en todo el mundo, ya la policía desapareció. Nada más el PM. El PM. La policía, la patria militar. Y a lo demás ya no. Y la PGR y la PGR y la PGR también. Y la PGR también. Pues sí, tristemente la seguridad en México no es buena. Y... Pues sí, en realidad en México la seguridad no es buena. Pues gracias jefe. Te agradezco. ¡Gracias! ¡Gracias!